¿Qué hace tan difícil la reforma inmigratoria en Estados Unidos, César? Mira, José, varias cosas con relación a eso. Primero que todo, es el juego político. El juego político porque por muchos años, tanto republicanos como demócratas no se han puesto de acuerdo con este tema. Y mira, sí tenemos leyes de inmigración en el país, pero hay que reformar el sistema que beneficia a todos en la nación por completo en el tema migratorio. Mejorar y reforzar el tema de la seguridad nacional en la frontera, también generar canales y mecanismos para que empresarios acá que no encuentran mano de obra puedan traer fácilmente mano de obra de otros países. Y bueno, encontrarle un camino, una legalidad a las personas que ya están aquí desde hace muchos años contribuyendo al país, pero que de una manera u otra son indocumentados y sobre todo el segmento también de los dreamers que llevan aquí tantos años, muchos de ellos ni siquiera hablan otro idioma más que el inglés. Y ahorita hay una propuesta de ley, José, que se llama el Acto Dignidad o el Dignity Act que lo introdujo la congresista del Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar. Es un muy buen proyecto de ley.